Culminó la participación de la selección femenina de voleibol de playa en los Juegos Panamericanos. Este domingo cayeron ante la representación de Cuba en parciales de 21-17 y 21-14. El dueto formado por Marcela Araya y Valeria Valenciano buscarán un juego extra para resolver el séptimo y octavo lugar de estas justas. Las chicas arrancaron competencias el pasado miércoles ante Colombia, derrotándolas con un marcador de 21-15 y 21-14. El jueves se midieron ante Estados Unidos, cayendo 11-21 y 11-21, y la competencia en el grupo la cerraron ante Trinidad y Tobago, donde ganaron con parciales de 21-18 y 22-20. En octavo de final derrotaron a la selección de Nicaragua con parciales de 21-14 y 21-14, pero este domingo no pudieron vencer a las cubanas grandes favoritas para llevarse la medalla de oro en los cuartos de final. Estamos muy felices con lo que hemos logrado hasta el momento. Cuba era un oponente bastante duro, tiene un saque muy fuerte y ellos son muy potentes en la red. Creo que nosotros pudimos haber sido más contundentes en la red, pero bueno, este es el resultado que se obtuvo y ahora tenemos muchos partidos por delante que creo que debemos ponerle bastante y ganar. Sí, bueno, ahora viene Chile, que es un equipo bastante bueno, lo hemos visto entrenar, bueno, entrenamos con ellos y ya lo hemos visto jugar, entonces va a estar difícil, pero obviamente sí se puede y ojalá que todo nos salga bien. De esta forma se esfumó la opción de medalla para las costarricenses.